Señores, señoras, Juan Demonio, Spursito en Marbella Vais Tremendo autotune Se le salen las cabezas, tío Tremenda voz Hasta luego ¿Quién tomaría en serio a un niño de esa estatura intentando robar un coche, tío? Oye, Siri, cómeme toda la verga, ¿qué te parece? No, deja de decirle cosas, es que te la mereces, te la mereces Te la mereces Te la estás ganando Pero es que a ti no te lo digo, se lo digo a mi Siri, pedazo de puta Se lo digo a mi Siri Pero se lo has retrasado, ¿a qué? Pero serás... ¡Asca! No tienes nada cerca En verdad ha sonado abajo Sí, ha sonado algo, pero no tienes nada cerca, no lo entiendo Ha sido contra la cama, que sí Oye, es la puta camilla, mira cómo suena Es verdad, así es la camilla, es verdad Si lo voy a hacer partir ahora me cago en tu puta madre Sí, es verdad Yo también quiero ver No me quiero imaginar lo que estaban roleando, ¿eh? ¡No! ¡La cámara! ¡No me quiero un puñedazo porque tengo la toro encima de la mesa y va a ser! ¡La cámara, loco! Eres Voldemort ¿Cómo va a ser Voldemort? ¿Si mira qué nariz? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Días por haber venido, ¿vale? Un abrazo, dame un abrazo No, te voy a dar un abrazo Vale, ¿y tú me das una abrazo? ¡Que se lo de! Yo sí te doy un abrazo ¿Y si quieres? Vale, muchas gracias, señor ¿La resta? ¿Te imaginas? No, no se enfade, ¿eh? ¡Tremendo troll! ¿Cómo puedes hacer esto, eh? Guaje ¿Cómo puedes hacer esto, tío? ¿Qué lo has creído, lo has pasado muy mal? Dame un abrazo No he pasado muy mal Dame un abrazo, ¿vale? Era todo una broma Ah, vale Digo, lo va a trolear otra vez Era una broma, Guaje, era una broma Ha sido todo una broma, ¿vale? Pero sin embargo, jugamos al Mario Kart y a ver qué pasa Vale, yo soy muy bueno en el Mario Kart, ¿eh? ¿Has pillado lo del Mario Kart? Sí, lo he pillado Ah, yo no ¿Qué pasa? Nada Nada, es un juego en el que yo me cojo a Mario y le... y... El juego va así, ¿vale? Yo cojo a Mario, me hago una curva, luego recorro toda la carretera y luego me corro yo Se ha sido todo ¿Dónde estáis? Muchísimas gracias, Charly, de verdad, por preocuparte por nosotros, un abrazo Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por seguir aquí en la familia de los calvos ¡Bienvenido al rebaño, Charly! ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¿Qué está hablando? Sí, no, no ¿Qué? No lo entiendo ya Un momento que estamos en el hospital ¿A ti algún día te importaría chupármela? ¿A ti algún día te importaría chupármela? No, porque antes, cuando más tú te hago así, me gusta un poco Pero no lo quería decir delante de mi padre, ¿vale? Vale, espérate un segundo, ¿vale? Yo llamaría a la policía Pero no quedo... no, no hay falta que sea aquí Espérate un segundo que voy a hacer una cosa Policía Claro Me acabo de mandar un mensaje a la policía de que hay un señor que me está diciendo que le chupe el pito Ya nos vamos viendo, Juanito Ostras, qué miedo, tú Teneriate, teneriate ¿Le puedo pegar un tiro a la rueda al calmo? Eh... no tenés huevos Sí que tengo A ver cuándo se hace Venga, va Espérate La balear, ¿verdad? No, tiene que ser por el otro lado, si no te voy a disparar a ti La balear Es que... voy a fallar No te creo Qué leante, tío Yo digo, será así mismo algo y seguro que se estampan, ¿sabes? No se acaba de pinchar No Bueno, mientras no la consuma, pues no hay problema, ya lo sabes ¿Y qué hacen por acá? ¿Qué? Eh, pues nada, que estábamos aquí vendiendo cocaína Ah, listo Entonces es el que quedamos, nene ¡Le está haciendo fotos al culo! Yo estaba vendiendo él, yo no Yeah, yeah, yeah Espérate, háblame un poco Y, Carolina, y... ¿qué estabas haciendo hoy? Hola Pues acabo de despertar ahorita mismo, ¿qué hubo? Espérate, ¿qué hubo? ¿Ahora en qué hubo? Hombre, ¿qué tal Carolina? Pues muy bien Muy bien, aquí, está pasando un poco ¡Tío! ¿Pero qué clase de niños son estos? Está como muy cambiado, ¿no? Claro, porque yo he tenido que hacer muchas cosas A cada uno, pues, con las vivencias que tengo Llega la capeta de seguridad de casino Ah, listo, listo, qué bien Oye, meten en una cosa Qué bueno ese meme que me has mandado, Joselito Buenísimo, eh, los memes, qué bueno Pienes que empezar a reír Voy a dos Tío, si estás bajando de distancia, ¿quién se le ocurre ir directo a por el tejado, tío? ¿Está claro que te vas a estampar? Vaya anteilante ¿Un padre, tu hijo? No tiene... No tiene de... Grande Checo Pérez Que se arrodillen y me lo dicen Grande Checo Pérez Grande Checo Pérez Grande Checo Pérez Ya está, ya está Ya está, ya está Pues, pues bueno, pues venga, síganme conmigo Tenía un pinche movimiento raro, eh No, 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 no Claro que no, si somos buena gente No, 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 no Se la van a liar Hijo de... tú del fondo de... Ahí ya nos he ido ¡Hostia! ¿Pero por qué la cabeza del niño más rara? ¿Para qué le dispara a él? Lo siento No, no me puedo levantar ¿Alguien me levanta? Vale, ya está, ya estoy, ya estoy Vale, vámonos Tío, si no ves y... Claro, si es que no llega por encima... ¡No llegan los pedales! ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va a conducir? Se los ha cargado a todos, tú Lo he hecho sin querer ¿Me ha pillado? ¡Uy! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡La moto! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero estás bien? Sí, no pasa nada ¿No pasa nada de la mierda? No, no pasa nada Una cosa, te lo dejo, te lo dejo ahí aparcado, ¿vale? Eh... ¿Le has hecho algo? No, absolutamente nada Venid, vamos con el giambo ¿Qué no? Madre mía No, no he hecho nada Solamente tiene un roce así un poco porque se me ha cruzado una mosca ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Están disparándose? ¿Qué? Niño, quieto ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Paraaa! ¡No grite! ¡No grite! ¡Vale, vale! ¡No grite! Tremendo barco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Me vas a ir a encuestrar y me vas a llevar Hasta haciendo de reen No, no, vení, vení Camina, camina derecho Camina, camina para allá Vale, dale, niño, te meto un bolón en el orto Vale, vale, ¿para dónde? ¿Qué es el orto? Vale, vale, para allá A ver, ¿qué vas a hacer? A ver, espera ¿Por qué pita? No sé, porque las llaves van mal A ver Ojo el puente, ¿eh? ¡No! ¿Qué pretendía? ¡Pare, ya está arreglada! Ah, sí, arregladísima ¡Vámonos, corre! El mejor mecánico del mundo ¡Pare, ya está arreglada! ¡Pare, ya está arreglada! ¡Pare, ya está arreglada! ¡Pare, ya está arreglada! Gracias.